Tras las situaciones que se ventilaron y las diferencias entre directivos en la Asamblea de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, el presidente Hugo Zúñiga, quien fue reelecto, aspira que toda esa situación se quede atrás por el bien de la agrupación. Eso es algo que es muy difícil, que todas las personas queramos hacer las cosas de igual manera. A pesar de que en dos años lo hayamos podido conseguir, pues lógicamente habrán diferencias entre un grupo y otro. Eso es normal en todo lado. Ahorita lo que queda es volver a empezar, volver a retomar y conciliar, realmente conciliar los acuerdos que hay, porque al final de cuentas no somos nosotros siete que tomamos decisiones, es un cantón y nos le debemos a casi 300 empresarios en el cantón y a los que no están asociados y lo que importa aquí es generar proyectos y no ver quién lo hizo, sino realmente que ganemos todos. Aclaró el tema al cuestionamiento de su temperamento y aparente insultos que dio. Bueno, es que eso es una cosa muy subjetiva. Si en dos años me pudieron sacar un punto negro, yo creo que desgraciadamente los chicos tenemos el problema de ver lo negativo de las cosas y no lo positivo. Yo creo que eso es una página que queda atrás. El temperamento lo tenemos que controlar, mi persona y los que estamos ahí para poder generar los acuerdos que se quieran hacer. Bueno, volver al tema de por qué se dio y eso es redondar y algo que ya para mí quedó en el pasado y creo que simplemente lo que queda es aprender y aprender de una mala experiencia, aprender para tomar lo bueno y seguir adelante. En cuanto a los cuestionamientos que se dieron por una aparente campaña que se hizo para su reelección, también dijo. Bueno, esto es algo muy subjetivo y ellos tendrán sus argumentos, tendrán que demostrarlos. Realmente la mayoría de empresarios que estaban ahí son afiliados que nosotros, por conocidos, algunos se han afiliado, algunos se han familiares, otros son amigos, otros son clientes. A nadie se le obliga a ir a una asamblea. Yo creo que los que estuvieron ahí en esa asamblea estuvieron porque querían ver el cambio y querían o quieren cosas buenas para este cantón y se quieren involucrar. Como lo dije el día de la asamblea, no se trata de que Hugo Zúñiga o los que estamos ahí en esa directiva nos demos por el pecho diciendo que se hizo un proyecto o no, o un plan. Se trata de que se ejecuten y que se puedan hacer las cosas bien, porque a final de cuentas, en mi caso personal, el cantón de Pérez Celedón es el que gana o el que pierde cuando se da una situación de estas. Y siempre lo he enfatizado, el día que me muera me quiero morir acá, tranquilo, y dejar una huella, por lo menos acá. El presidente de la Cámara dijo que ahora se enfoca en que se siga trabajando en lo que se viene, como la Expo PZ, la Noche de Crestones, la campaña de apoyo a lo nuestro y demás. Volver a lo mismo y empezar a ensuciar la Cámara no es mi interés. Mi interés, si la asamblea ha escogido dos años más, pues estos dos años más se verán y nos daremos cuenta si se hizo lo correcto o no. Mi interés en este momento es trabajar y seguir dando lo mejor de mi persona y de los compañeros para seguir adelante con este proyecto que tenemos de apoyo a lo nuestro y lo que está ahí en este año, que este año viene Noche de Crestones, está el posible convenio con la municipalidad para agarrar la Expo 2021. Entonces, hay mucho que hacer y poco tiempo para volver a ver atrás. ¿Está en juego el nombre de la Cámara también? Sí, realmente lo que a mí me interesa es que la Cámara crezca y, como decía el fiscal, aprender de lo negativo y ojalá que el otro año, cuando haya asamblea, más bien ver más empresarios, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, que los empresarios se involucren y que el Cantón de Pérez Celedón sea el que gane. El presidente espera pasar la página en este asunto.